defender a la masa más vulnerable. La doctora Jessy de la Rosa acudió resuelta al hotel donde se celebraban las vistas públicas a defender el proyecto que establece devolver a los trabajadores el 30% de sus ahorros en los fondos de pensiones. Planteó a legisladores y público presente los dramáticos momentos por los que atraviesa la familia dominicana debido al COVID-19. La administradora de fondos de pensiones, ellos toman un por ciento de este dinero y dicen que ellos son los que lo deberían de administrar. Yo quiero que ustedes sepan que en esta crisis de salud ellos se pueden enfrentar, es con dinero y ellos son los que están administrando nuestro dinero. Ahora bien, ¿qué ellos hicieron en esta crisis? ¿Qué ellos están haciendo? ¿Cómo ellos se mostraron? ¿Cómo ellos apoyaron a esos dominicanos? La profesional de la medicina fue increpada por el senador por la romana, el perremeísta Iván Silva. Usted no sabe cuánto sería el 30% que a usted le tocaría. No, sí, 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 le estoy diciendo un por ciento. No le tocaría un por ciento. Sí, pero dígame la pregunta exactamente. Esa es la pregunta. ¿Cuánto le tocaría? Presidente, por favor. ¿Con fin a qué? ¿Con fin a qué? ¿Con fin a qué? ¿Con fin a qué? Si usted solamente tiene cuatro años de ejercicio, muy probablemente con lo que gana un médico lamentablemente en este país, a usted no le va a tocar 90 mil pesos. La doctora Jarré tomó el discurso para responder con duros términos al legislador. No importa si yo sé cuánto es o no el 30% que me tocaría a mí, yo sí sé que ellos lo necesitan. El doctor Iván Silva ha sido ampliamente criticado por la forma cortante de comunicarse con las personas que son entrevistadas por los congresistas para integrar los organismos del Estado. Miguel Ángel Núñez, RNN.